Rosario particularmente con una ceremonia que regresa, ¿no? Y Leda se vuelve a encontrar con sus fieles, Marina. Así es, estamos trabajando en el predio de la Ex Rural, en lo que son las inmediaciones del Parque Independencia, porque luego de un mes se hace una nueva jornada de sanación. Leda vuelve al predio para poder reencontrarse con sus fieles, y en este caso con esta nueva modalidad, que es sacando entradas con una capacidad limitada. Así que quienes querían formar parte de esta jornada, tenían que sacar una entrada con tiempo para poder formar parte. Así que, bueno, preguntarles primero acá a las chicas que están presentes, ¿hace mucho que están haciendo la fila, esperando? Bueno, nosotros venimos de Pergamino, llegamos recién, pero tenemos compañeras que hacen desde ayer, que están haciendo la fila. Impresionante. ¿Ustedes por qué vienen? Mi primera vez, fe, todo lo que haga bien a nuestra alma, y que nos pueda ayudar a solucionar nuestras dolencias, viene bien. ¿Qué le atribuyen a Leda? ¿Qué poder de sanación? ¿Ustedes se enteraron de algo que ella haya logrado? ¿Algo que nos quieran contar? Bueno, yo creo que he venido a casi todos los encuentros y, bueno, no sé, es algo que uno sale como renovado. Bueno, es una forma de ser que tiene que, no sé, es mágica, pareciera. Y, bueno, sí, hay mucha gente que ha venido con problemas graves de salud y, bueno, ha mejorado. Y eso es importante. Más allá de la fe, ella siempre dice que no es ella, sino es la fe que cada uno tiene. Bien, ahora ya están por entrar. Sí, 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 a las 8 abren. Bien, muchas gracias. Bueno, a las 8 ahora en Las Puertas, nosotros estamos por Dante Ligieri, que es esta calle interna, pero la fila da la vuelta hasta por 27. Acá son muchos. Buen día. Buen día. ¿Qué pasó con el clima? No nos acompañó. No nos acompañó hoy. Le esperábamos el sol y nos jodió. Pero bueno. Ya están por entrar. ¿Cuántos ya que están? Desde el sábado. ¿Desde el sábado? Vinimos haciendo turnos de una tarde u otra, venía una mañana, desde hace una semana y media. ¿Turnándose? Turnando no. Pero vienen equipados. Desde el sábado que ya estábamos fijos. Quiero que me digas vos, ¿qué le vas a pedir a Leda? O si venís a agradecer. No, vengo a agradecer. Bien. Todo se agradece. Bien. Lo que venga es bienvenido, pero se agradece. De lo principal. Muchas gracias. A vos. Seguimos un poquito recorriendo. Algunos se avivaron y trajeron paraguas. Viste, uno no viene tan improvisado que viene así mojándose todo. Claro. ¿Usted cuánto hace que está acá? ¿Haciendo la fila? No. No mucho. No mucho. Sí, una hora. Ah, ¿y cómo hace que está acá tan adelante? No, 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 no. Estuvimos haciendo guardia hace dos semanas, qué sé yo. Hay guardia. No, dos semanas, no, diez días, sí. Bien. Hay guardia, hay guardia. Hay guardia. Cuénteme, ¿por qué vine a ver a Leda? Y por qué ha generado en mi vida cosas insolucionables y las solucionadas. Y, como ser yo, tenía muchos problemas en el corazón. Me salieron todos los estudios re mal. Me terminé en terapia coronaria, que no sabía. Fui por una cosa tan sencilla que un prequirúrgico para hacerme una endoscopía altibaja. Y cuando la doctora le llevó todos los resultados que me habían hecho espectro, todos los estudios del corazón, la cardióloga es la que habilita el prequirúrgico. Entonces me dice, no, está todo mal esto, qué pasó acá, se quería morir. Yo le digo, ¿pero qué pasa? Dice, inmediatamente vamos al sanatorio. Porque yo me atento en el sanatorio Delta, que en la misma cuadra están los consultorios. Bueno. Y vino a ver a Leda y qué pasó. Y bueno, no, sí, eso fue el martes. El martes, no, fue un jueves. Y el martes vine a Leda. Vine el martes a Leda. El jueves voy de nuevo para hacerme otro estudio. Y me dicen que no, que no tenía nada. Me llevan para la coronaria para hacerme. Me iban a poner tres STEM y nada. Nada. Porque había que conseguirlo. Y así volvemos otra vez. Y acá estamos. Es una cuestión de fe. Increíble. Es una cuestión de fe. Eso es indiscutible. Es una cuestión de fe. Y por supuesto uno se encuentra con un montón de historias. que eso es lo lindo, ¿no? De poder recorrer esta fila lleno de gente que viene de todos lados. Recordemos que ahora Leda viene solamente una vez por mes a la ciudad de Rosario, pero que se presenta en diferentes provincias. También estuvo en Chile. Ella es algo internacional. Marina. Y miren cómo están amuchados ya con el frío. Sí, mucha gente. Mucha gente esperando. Son 4.000 las personas que pueden ingresar y todas tienen que tener su anticipada previa. Eso es así. Todas tienen que tener su anticipada, lo que tenemos entendido. 4.000 es la capacidad. A las 8 abren las puertas. Pueden empezar a ocupar todo lo que son las gradas y los dos galpones. Y de esa manera hoy empezar este acto de sanación como lo suelen hacer. A ver, acá, ¿cómo les va a ustedes? Y acá estamos esperando desde ayer, haciendo la fila con mucha fe. ¿De dónde son? De Bellavista a San Miguel. Somos el grupo que vinimos con Norma y con Delia y Luis. Subimos en el talar y bueno, acá estamos esperando. Quiero que me cuentes por qué decidieron venir. ¿Qué tiene Leda que las atrae hasta acá? Y fe. La fe. Es un movimiento grande. Vine desde la primera vez que está acá. Esta es la tercera. Y bueno, ahora cada vez nos vamos sumando. Ya somos un grupo. Y bueno. Pasaron la noche en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires también fuimos. Todo bien. ¿Pasaron la noche ustedes? Sí. ¿Y cómo fue la noche? Estuvimos allá. No, acá en Rosario, digo, en la fila. ¿Pasaron la noche? Sí, sí. Llegamos ayer a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y cómo fue la noche? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo se pudieron proteger del clima? Y cómo estamos. Cómo estamos. Así. Claro. Pero bueno, bien. Pero bien. Pasamos bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Lucho, Gisela, si ustedes ven. Bueno, por supuesto que hay un servicio de sillas que algunos pueden optar por sentarse. También hay algunos carritos donde pueden tomar café, donde algunos venden algo para comer. Pero son muchas las personas. Acá saludan. A ver, quiero saber de dónde son. Hola. A ver, ¿de dónde son ustedes? De Fiorito. ¿Y cuántos sé que están acá haciendo la fila? Desde las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde del día de ayer. ¿Cómo fue la noche? Fea, más o menos. Porque fue frío. Hacía mucho frío. ¿Ustedes cuántos son? ¿Son muchos? Somos tres. Entonces, vinimos con mi mamá y mi hermano. Quiero que me cuenten por qué vinieron. Vinimos a hacer una promesa para terminar bien el colegio y que tengamos mucha salud. ¿Esa promesa difícil? No. Se está cumpliendo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Igual, a ustedes. Marina. Bueno, a ver, si me dice algo. Tiene una realidad. El que está de Campera Sur. Son muchas, son muchas las historias. Ahora le vamos a preguntar. ¿Usted bien? Sí, yo bien. Gracias a Dios. Porque son muchas las personas que están en la fila. ¿Sabés qué te quería decir, Marina? Sí. Sí, te escucho. Algo que me sigue sorprendiendo, evidentemente, que hay una cuestión también ya de fe de casi... Porque son 4.000 los que pueden ingresar. Sí. Tienen que adquirir sus anticipadas. Ahora, esos 4.000, ya con la anticipada vos te garantizás que vas a ingresar. Yo no sé por qué la gente sigue haciendo... Intuyo que fue una cuestión de fe y de estar ahí adelante primero. Sí, sí, sí. Que se hace la fila y pasa la noche también, aparte en estas bajas temperaturas. Bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el lugar que uno puede llegar a ocupar una vez entrando al predio y la hora en que uno puede ser atendido por Leda. Pero, mirá, le podemos preguntar a la cantidad de gente que viene. Vamos a preguntar rapidito. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Yo les pregunto una duda que tenemos. Vamos, son muchas las horas que ustedes están acá haciendo la fila, pero la entrada, ¿ustedes ya la tienen anticipada? Sí, sí, la tenemos con el coordinador que nos trajo. O sea que la entrada la tienen garantizada. ¿Por qué es la fila de tanto tiempo previo? Porque son muchos los que tienen fe para ella. Somos muchos. Y no importa si hay que hacer fila, por más que tengamos la entrada, vamos a hacer la fila igual. Igual, porque tenemos fe. Bien, pero ¿para entrar antes? Para entrar antes. ¿O por qué la fila? No, la fila se hace porque viene así el reglamento, cada coordinador viene con su grupo. Bien, bueno, gracias. Están organizados. Bueno, claro, la fila, ellos ya están organizados, saben que tienen que venir a hacer la fila. Entonces, ingresan y ya se garantizan ese espacio y ese lugar para ocupar. La entrada la tienen garantizada con lo que sacan previamente. Pero bueno, la fila ya es algo que desde el primer momento, desde el primer encuentro, se hizo acá en el predio de la Exo Rural para poder ser partícipe de este acto de sanación. Bueno, por ahora con orden, sin inconvenientes. Así que más allá de las condiciones climáticas, la gente que está en la zona se va a encontrar con este movimiento que tiene que ver entonces con... Y ya con merchandising de Leda, por lo que veo, ¿eh? Allí hay un fiel atrás tuyo, Marina, que tiene una remera con la cara de Leda. O sea, ya esto excedió absolutamente todo, mirá. Sí, sí, mire con el merch de Leda. Sí, 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 ¿qué tal? Porque Leda no solamente tiene un poder de sanación, sino también hay un poco de música. También canta, sí, 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 la verdad que es muy lindo todo lo que uno siente, ¿no? Cuando venimos acá, yo si bien trabajo de coordinador, somos un grupo allá de Buenos Aires, y nada, o sea, la verdad que es muy fuerte, muy lindo, y pasan cosas que decís, es de creer o reventar, ¿no? Y la verdad que... ¿Estamos esperando el momento en que cante? Sí, 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 que cante y que haga la imposición de manos, ¿no? Que eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, claro, no solamente es la imposición de manos, sino que también es la manera en que canta Leda y las canciones que ya ha presentado hasta en teatros, como si fuera una gran artista, ¿no? Que nosotros la hemos conocido originalmente como una sanadora según sus fieles. Gracias, Marina. Por supuesto, esto que está sucediendo en la exrural ahora forma parte del paisaje en el Parque Independencia. Gracias.